Queremos saber el resultado de esa reunión que tuvieron con el Ministerio del Interior. ¿La tenía directamente, justamente con gente del Ministerio del Interior el día 30, día lunes, en la cual una vez más el gobierno mintió. Senadores Chaguán y Larraín siguen mintiéndonos por los motivos que solamente salen a la calle a explicar que el tema nuestro sigue en campaña, sigue en estudio, siendo que la mesa de trabajo terminó ya hace como más de cuatro meses y nosotros lo que deseamos es que una vez por todo este gobierno se ponga las pilas y nos dé la respuesta. Ahora nosotros el día 4 de agosto tenemos un empleo nacional nuevamente aquí en Maipú, en el local de la Monapisa, segundo piso del mall, en la cual nosotros los dirigentes nacionales, que van a llegar más de 50 dirigentes, vamos a tomar las decisiones y los pasos a seguir y esto viene con mucha fuerza porque ya dijimos basta de las mentiras de un gobierno corrupto que está actualmente.